Y en este video estamos con un desafío muy sencillo que simplemente nos pide hacer 250 de daño a pocos segundos luego de aterrizar del autobús de batalla. Vamos allá con el mejor método. Pero antes recordarles a todos que se vayan a la tienda de objetos de Fortnite y luego a la parte de abajo en la esquina que dice apoyo a un creador. Y cuando les salga este recuadro ya saben que siempre tienen que escribir el código AVAX así como lo están viendo y luego aceptar. De esta forma llevará muchísimo el canal así que gracias a todos por el apoyo. Continuando gente, a ver, esta misión suena complicada pero es realmente sencilla y podemos intentarla varias veces hasta que nos cuento. En cualquier instancia. Les recomiendo que desde el autobús de batalla caigan en un lugar donde usted sepa que cae bastante gente. Dependiendo también por ejemplo del recorrido del autobús y caigan lo más rápido posible. Yo por ejemplo vine aquí a Ciudad Mega pero veo que está como bastante pelada, la verdad no hay nadie por aquí en Ciudad Mega. Pero lo ideal sería caer en un sitio como les digo donde hay bastante gente y caer de hecho por ejemplo justo al lado de un enemigo. Imaginemos por ejemplo en Bastión Brutal que cae bastante gente y otros lugares así. Entonces por ejemplo aquí está un enemigo, nosotros caemos rapidísimo, agarramos esta arma y cuando pisemos el suelo luego de caer, cuando pisemos el suelo es que van a empezar a contar 30 segundos. Que tenemos 30 segundos para poder infligirle daño a ese oponente o a cualquier oponente pero tenemos que infligir 250 de daño. Es importante que sepan eso. Es cuando toquemos el suelo luego de aterrizar. Entonces por ejemplo aquí acabo de tocar el suelo, tengo 30 segundos para buscar por ahí un enemigo. Mira por aquí de hecho vi a uno, imaginemos que no llevo media hora en el piso, entonces simplemente le infligo daño y lo elimino. Y ya de esta forma, bueno si tenía escudo a lo mejor le infligí 200 de daño de una sola vez. Entonces ahora sería rápidamente buscar otra persona, que imaginemos que esta es otra persona pues simplemente le disparamos y ya está. Ahora si ustedes ven que caen y en los 30 segundos no consiguieron ni un alma pues simplemente se salen de la partida. Ok, salimos de la partida y entramos en otra y tratamos de caer en un mejor lugar, en un lugar donde si caiga bastante gente. Y repetimos el proceso. Ok, pero lo importante es que lo vayan intentando varias veces desde el principio a la partida para que les funcione sin problemas. Y bueno gente eso es todo, recuerden suscribirse, activar la campanita, código BX en la dieta de Fortnite para apoyarme y nos vemos en la próxima. Chau chau.